Señor presidente, ¿se considera el Gobierno de la Junta de Castilla y León capaz de influenciar en la negociación de la financiación autonómica a fin de lograr un acuerdo suficiente para que los castellanos y loneses tengamos unos servicios públicos de calidad tras la entrega del cuponazo por parte del Gobierno Central a los nacionalistas vascos? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. La Junta, lo que se considera, es capaz de seguir trabajando, de seguir buscando los acuerdos y de seguir buscando las alianzas que nos permitan defender mejor los intereses de Castilla y León en ese trascendental debate, como se sabe su señoría. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuente Rodríguez tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, por lo visto, lo que no ha conseguido es darle usted mi teléfono al señor Montoro, como prometió hace ocho meses. En un debate parecido a este. Pero hay algo que sí ha conseguido una vez más, señor presidente. Y mira que era difícil. Como en otras tantas ocasiones, han vuelto a meterle un gol por debajo de las piernas. Un gol vergonzante sus propios compañeros de partido. Y no solo no se pone usted colorado, sino que pretende que el resto nos olvidemos de la goleada que ya lleva, simplemente por su magnífica, su gran capacidad para echarle la culpa al árbitro, o al césped, o al empedrado, o al que haga falta. Mire, señor Herrera, pues si no le recuerda, fueron sus diputados en el Congreso los que votaron a favor del cuponazo. Los diputados castellanos y loneses del Partido Popular firmaron el cheque en blanco con el que pagaremos a costa de los servicios públicos de calidad en Castilla y León, ese acuerdo oscuro entre Rajoy y los nacionalistas vascos. Y fueron los 18 del Partido Popular. Y lo hicieron en compañía de los nueve diputados castellanos y leoneses del Partido Socialista. Y, cómo no, si se trataba de agradar a los nacionalistas, ahí estaban, sí, señor Fernández, ahí estaban también los tres de Podemos para lo que hiciera falta. Señor presidente, no tardó usted ni un día en salir en cuanto a la atropelía ya estaba aprobada, por supuesto, a victimizar, a quejarse, a lloriquear, a hacer de verso suelto tan atados los designios y necesidades del Partido Popular y del señor Rajoy como ineficaz para el conjunto de todos los castellanos y leoneses. Ha hecho exactamente usted lo mismo que hizo con la minería, ha hecho lo mismo que hizo con Garoña, ha hecho usted lo mismo que hizo con Belilla, lo mismo de siempre, señor presidente. Mire, señor Herrera, si alguien aterrizase aquí en esta comunidad un poco despistado y le escuchase esos discursos victimistas en los que Madrid siempre es el malo de la película, ¿sabe lo que pensaría? Pues mire que los de Moncloa no son los suyos, pero ¿sabe lo que pasaría si se enterase que a los que usted critica posteriori, con los que no tiene usted nada que ver, según dice, fueran los suyos, los de su partido, pues que al desorientado visitante de nuestra tierra le costaría diferenciar aquí si el populismo lo ejercen los amigos de Podemos o el propio presidente de la Junta de Castilla y León? Porque sí, señor Herrera, se ha llenado usted la boca para hablar de transparencia en el cooperazo, pero a posteriori, con el acuerdo que ya está vendido de los servicios públicos, que ya estaba apalabrado y estaba aprobado por el Congreso. Usted no dijo nada antes, usted cayó, porque en ese momento lo que tocaba era contentar a los nacionalistas vascos, aunque fuera a costa de aumentar las desigualdades y hipotecar el futuro de comunidades como la nuestra. En ese momento tocaba tener contento a Urcullo y tener contento a los suyos, porque en el fondo no han aprendido ustedes nada, nada de lo que está pasando también en Cataluña y así les va allí, y así les va a pasar allí. Y para tener contentos a los nacionalistas no tuvieron problema en encontrar el apoyo del PSOE, de los Eiceta o de los Tudanca de turno o de Podemos, es decir, de los Colau o de los Iglesias de turno y, por supuesto, de todos los sumisos al independentismo. Pero yo me pregunto, mire, señor Herrera, si usted, si el señor Feijó, como dice, si el presidente socialista de Asturias o de Castilla-La Mancha, si el demagogo, señor Revilla, si la señora Díez, si la delfina, señora Cifuentes, si todos ustedes callaban mientras se entregaban el injusto cuponazo al PNV, ¿quién va a poder elevar la voz ahora para reclamar un sistema de financiación justa y suficiente para poder mantener los servicios públicos en las comunidades donde no tenemos una renta per cápita elevada ni, por supuesto, no regalan los cuponazos? Porque ese sí es el problema, señor Herrera. Un problema que, con su silencio cómplice con el cuponazo, no compensa con su ventajista crítica posterior. ¿Y sabe por qué no lo va a compensar? Porque lo vamos a pagar todos los castellanos y leoneses con peor financiación y, por tanto, con peores servicios públicos para todos los ciudadanos de nuestra comunidad. Y ese sí es el verdadero drama que trae consigo el cuponazo, señor Herrera. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castillo. Gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, me va a permitir que en esta cuestión yo sea más prudente que su señoría y que, por tanto, no revele el distinto nivel de valoración y de diálogo que usted hace en el plano privado que el que ha hecho aquí hoy en el plano público. Simplemente voy a decir lo anterior. Le quiero pedir un poquito más de humildad. Ahora, yo le facilité al señor Montoro su teléfono. Lo que pasa es que parece que no tiene usted ninguna influencia ante el señor Montoro, porque con quien sí que yo sé que el señor Montoro habla es con algunas otras personas responsables políticos de Ciudadanos que serían los que tendrían que informarle a usted de cuáles son las decisiones del Gobierno. Lamento que no le llame el señor Montoro. No se lleve un berrinche por ello. Tampoco me llama a mí demasiado y tampoco me llevo ya demasiado reninche. Es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo. Pero, mire, yo le agradezco que su pregunta no haya sido, ¿el presidente o la Junta tienen claros cuáles son los principios y criterios que hay que defender para defender a Castilla y León en el modelo de financiación? No me ha hecho esa pregunta. Yo le agradezco que la pregunta no haya sido, ¿tiene la Junta voluntad de seguir trabajando, de seguir defendiendo esos criterios, de hacerlo incluso contra la opinión, el criterio, las decisiones de su propio Gobierno o de responsables de su propio partido? Le agradezco que no me haya hecho esas preguntas, porque, salvo que usted me corrija y desgraciadamente no tiene turno, pero, en fin, lo puede hacer también públicamente si quiere. Eso significa que no tiene duda de que los criterios aquí son los correctos, entre otras cosas porque los venimos manteniendo con su señoría y con el grupo de su señoría y sabe que la voluntad también es esa. No, no. Usted ha participado, está con nosotros. ¿Por qué se pretende hoy separar de lo que tiene que ser una posición de comunidad que nos favorece, que nos robustece? ¿Por qué hoy, precisamente, le pone palos al engranaje? ¿Por qué hoy intenta hacer leña del árbol de la comunidad? ¿Por qué usted no se mantiene hoy, que es lo primero que tendría que haber hecho en su intervención, en esos principios, en la fortaleza que da haber llegado aquí a acuerdos de comunidad, entre todos los grupos parlamentarios? ¿Por qué usted, por un rédito que no le veo, porque qué va a conseguir con esto en Cataluña el día 21? Desgraciadamente nada. Ahí nos va y nos puede ir mal al conjunto de todos que representamos la voluntad de los españoles y les pueden ir bien a aquellos que nos permiten hacer daño. ¿Por qué ha hecho esta pregunta de daño y de desgaste? No lo sé. Me tendrá usted que contestar. Porque, evidentemente, desde el primero de los acuerdos, en el mes de junio del año 2015, hasta el último, incluidas declaraciones públicas de este presidente, que usted ha valorado privadamente de alguna manera, también en la última declaración que hemos firmado institucional con Asturias y con Galicia, ahí están perfectamente claros lo que vamos a hacer. Y, desde luego, usted me habla de si nos consideramos capaces de influenciar en la negociación. Y yo lo que le digo, lo que tenemos es ganas de comernos el mundo, lo que tenemos es ganas de defender lo que aquí hemos establecido, lo que aquí hemos pactado. Y ese pacto nos da fortaleza. Y yo le pregunto, hablando de influenciar o de influencia, bueno, ¿dónde está esa influencia por Ciudadanos? ¿Dónde está la posición de Ciudadanos, que creo que tiene una posición muy importante, más todavía que la que representan sus escaños en el Congreso de los Diputados, cuando el Congreso, con una enorme mayoría, usted es que ha reprochado a todos, el único bueno era usted, con esa mayoría, aprueba esa revisión malhadada del cupo vasco, en esos términos de falta de transparencia. ¿Dónde está Ciudadanos? ¿Cuál es la influencia? ¿Ha quedado ninguneada, reducida a nada? ¿Qué ha dicho Ciudadanos? ¿Qué acción va a tomar? ¿Y qué acción va a tomar su señoría? Porque si hay un páramo desierto en esta materia, es la posición de Ciudadanos respecto de la reforma de la financiación autonómica. No conocemos nada, ni bueno, ni malo, ni regular, seguramente porque no tienen ustedes posición. Pero le quiero ver a usted defender la posición de defensa de Castilla y León, cuando usted se tenga que sentar con sus compañeros en Cataluña, en Andalucía, o en algunas otras comunidades. Ahí le llamo y ahí le queremos ver. Y mire, todo lo demás será un fruto de un calentón. Yo lo lamento, para calentón el de la fiebre. Muchas gracias.